Si Douglas lo hizo, lo hizo a espaldas millas y a espaldas del señor presidente de la República. El ahora ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, y ex titular de la cartera de Justicia y Seguridad, negó estar enterado de las supuestas reuniones sostenidas entre pandilleros y el ex viceministro de Seguridad, Douglas Moreno, cuando aún era funcionario. Confiaba en él, ¿verdad? Si yo me hubiera dado cuenta de que él se estaba reuniendo con pandilleros, que no es política de nuestro gobierno, lo hubiéramos sancionado al señor viceministro y seguramente lo hubiéramos destituido. Lamentablemente nos hemos dado cuenta de esto hasta que él dejó sus funciones. Pese a esto, Payés reconoció que en una ocasión Moreno le comentó sobre una reunión en la alcaldía de Ilopango, en la que participaron miembros de pandillas, pero el ex viceministro Moreno habría manifestado que no estaba enterado hasta que inició la conversación. De esa sí tuve yo conocimiento y me informó Douglas, me dijo, ministro me emboscaron, me invitaron a una reunión a la alcaldía y cuando yo me senté me di cuenta que estaba sentado con pandilleros, le reclamé al alcalde y me vine muy molesto con él. Pero esa fue una reunión que se realizó en la alcaldía, que no fue provocada por el ministro, él fue invitado y de repente se encontró con esa situación. Respecto a las últimas declaraciones del candidato a la presidencia del partido Arena, Norman Quijano, en la que lo calificó como el padre de la tregua entre las pandillas, el ministro de la Defensa Nacional así reaccionó. Yo considero que el candidato es extremadamente irresponsable con esas declaraciones que ha dado. Lamentablemente él ha politizado el tema de la seguridad pública, que es un tema muy sentido por la población salvadoreña, es un tema demasiado serio para que una persona irresponsable lo manipule. Yo no sé cómo una persona tan irresponsable y que miente tanto quiere conducir las riendas de este país. Y sobre la última visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, explicó que hubo reuniones oficiales con funcionarios, pero también muestras de apoyo para los mediadores de la tregua. Para el noticiero, Crisia Recinos.